Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos algo increíble Vamos a probar maquillaje de Jeffree Stars Bueno, en realidad vamos a probar algunas de sus paletas, sobre todo las que más me gustaron Así que, antes de empezar el video, no olviden seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olviden seguirme por aquí en mi Instagram donde estaré subiendo fotos muy bonitas, muy interesantes Sobre mí Bueno, en realidad me gusta hacer cosplay y ese tipo de cosas, así que pueden ir a checar a mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comenzamos el video El día de hoy me acabó de llegar este paquete de aquí Donde siempre he querido tener una caja de Jeffree Star Como pueden ver, aquí está la cinta Esto ya fue abierto, así que... Bueno, aquí está el paquetito Está un poquito maltratado por el viaje, pero no importa Primero tenemos esta de aquí A ver, vamos a abrirla En serio, me da pena dañar los papeles, así que... Tratemos de sacar lo mejor que podamos Y aquí tenemos esta hermosa paleta Tan solo miren esta caja, está bella Es un azul súper potente Así que ya nos podemos imaginar que hay aquí adentro, ¿verdad? ¡Veanla! Ok, aquí está esta belleza Esta es Blue Blood Ok, nunca pensé tenerla tan cerca de mí Esto es como... No sé si madera No sé qué material Es como plástico Y a la vez es como Playboy Entonces no puedo describirlas Aquí tiene esto de aquí Que yo pensé que era de metal Pero... No, no parece de metal Están preciosas Nunca he tenido una paleta de Jeffree Star tan cerca Y están preciosas las sombras Y el tamaño es un muy buen tamaño No puedo evitarlo Me da demasiada emoción Esto de aquí es como un tipo de cuerina Y tiene un espejo de muy buen tamaño Como ustedes pueden ver Vamos a seguir con la siguiente paleta No puedo Siempre he querido tener una de estas O sea, yo sé que es un triste papel Aquí con la marca de Jeffree Star Pero me da demasiada emoción Y esta paleta Esta paleta de aquí Siempre he soñado con tenerla Desde que salió Ok Le quitamos esto de aquí Vamos a pegarlo por acá Ya Bueno Lo logramos sin arruinar el papel Así que Vamos a retirar el papelito de aquí Y aquí tenemos ¡Ah! Ahora ya no entra Bueno Aquí tenemos a Blood Sugar Me tocó con la nueva edición Esto de aquí Está como resaltado Está O sea, aquí se siente una textura Entonces me tocó al parecer De las nuevas paletas que han salido Y no la antigua versión Que era más o menos con este estilo Entonces Ahora sí Vamos a sacarla Y esta es la paleta ¡No la estoy viendo! Pero ya no es en este material Como una cajita Ya no Ya no es como una cajita Ahora es como O sea, esto Parece como Un ataúd Es lo más parecido Que lo puedo explicar Es como un ataúd Y esta de acá Es más como Una maleta Entonces Está bonito el empaque He escuchado que es súper difícil de abrir Pero No tengo ningún problema Por el momento Vean ustedes Luego veo yo Están demasiado lindos Los colores Cuenta con un espejo De buen tamaño Al igual que la otra El tamaño de las sombras Es bastante grande Así que yo creo que Es una buena inversión Este sí me vino Con este plastiquito protector El otro no me vino Con el plastiquito protector Así que supongo Que lo abrieron En aduana O quién sabe cómo Luego vamos a hacer Los swatch Así que Pasemos a la última paleta Ok Algo que me vino Es esto de aquí Es una fotografía De Jeffree Star No sé Que estaba promocionando En este momento Pero El vestido Está divino El maquillaje Súper potente Como siempre Él es como Más es más Ahora Aquí dice que Ah Aquí está promocionando Alguno de sus labiales No he tenido La oportunidad Pero esperemos Que en algún futuro Sí los pueda probar Pero aquí Hay una fotografía De alguno De los maquillajes Que él tiene La verdad Es un plástico De muy buena calidad Es como una cartulina Es como una cartulina Y pues eso Como una cuché Ahora sí Vamos a la última paleta Es esta de aquí Está precioso El color Increíble Y como siempre Jeffree Más es más Vamos a abrirla Para que vean ustedes Miren esta belleza Este es como Un tipo de Terminado En velvet En color morado Está súper elegante El abrirlo Vamos a ver si es fácil Es súper fácil abrirlo Ahora miren Este vino Con el plástico protector Que es bastante grueso En realidad Las sombras En esta viene Menos cantidad De sombras El tamaño Está bien Aunque tendría Que contarlas Aquí tenemos 18 pares De sombras Es de un buen Tamaño Las sombras Está preciosa La paleta Ahora vamos a ver Acá en En Blood Sugar Cuántas tenemos 18 Aquí tenemos 18 colores Y acá tenemos Tenemos 18 colores Aquí con Con Blue Blood Como pueden ver El espejo Es de muy buen Tamaño Aquí tiene Su plastiquito Protector Y pues sí La paleta Está hermosa Ahora que tenemos Estas tres paletas Vamos a pasar A hacer los swatch Y a ver Cómo nos va Ok Vamos a empezar Con esta de aquí Blue Blood Como pueden ver Tiene todos Estos hermosos Colores Todos Estos Hermosos Colores Así que vamos A empezar A hacer el swatch Bueno Aquí está Como se ven Los swatch De esta Hermosa Paleta Y ahora vamos Con la siguiente Paleta Aquí tenemos A Block Sugar Vamos a abrirla Vamos a quitarle El plastiquito Protector Ahora vamos A empezar Con esta Que se llama Glucosa Ok Vamos a empezar Con esta Que se llama Glucose Como pueden ver Es un blanco Bastante intenso Ahora vamos Con esta Que se llama Sure King Este es un rosa Bastante nude Está bonito El color Ahora vamos Con Cake Mist Este creo Que ni se me va A notar Sí Este es súper Nude Casi ni se me ve Vamos con Ouch Ok Si el anterior No se me ve Este tampoco Se me ve Parece más Como un moretón Se llama Ouch Esta de aquí Que se llama Donor Wow Miren Que bonita Pigmentación Es como Un naranja Un dorado Está precioso Intravenous Ok Este tono De aquí Es como No sé Si decir Un rojo Sangre Coabulada Pero Está bastante Parecido Ahora vamos Con este Que se llama Candy Floss Wow Es un rosa Bastante Potente Y brillante Es metalizado Está bonito Ahora vamos Con Tongue Tongue Pop Ok Este color Está divino Es Un Rosa Coral Está súper Divino Ahora vamos Con Sweetener Está precioso Está divino Miren Qué bonito Tono Está precioso Me encantó Sweetener Ahora vamos Con Cavity Wow Este es un Fucsia Pero Bastante Potente De esos Fucsia Que muy pocos Lo encuentran Ahora vamos Con Old Positive Este es un Tono Bastante Nude Que casi No se Me ve En la piel O sea Hay bastantes Tonos En esta paleta Que casi No se Me ven Ahora vamos Con Root Canal Wow Este es un Lila Que me encantaría Tener en los Labios Está precioso Este Lila Vamos con Prick Ok Este es como Un rojo Tirando para Los naranjas Vamos con Cherry Soda Este es un Rojo Bastante Cherry No pues Wow Ahora vamos Con Fresh Meat Este tono Está demasiado Lindo Es como Un Un color Vino Rojo Vino Está divino Ahora vamos Con Block Sugar Que creo Que es La estrella De esta Paleta Este es un Rojo Metalizado Tirando Más Para los Naranjas Está divino Está divino Con Extraction Miren Este color Está divino Está precioso Y vamos Con la última Que se llama Coma Esta tonalidad No me gustó Mucho Es más Se ve Bastante Polvosa Pero bueno Esto fue Toda la paleta Tiene colores Metalizados Bastante Bonitos Casi No pudieron Observar Cuando metí A mi dedito Pero Ajá Aquí están Todos los Colores Todos los Nombres Están Preciosos No son Como que Una paleta Mucho De rojos Sino Como que Más Tirando A rosa Me gusta La paleta Me gusta Bastantísimo Y es una Tonalidad Que me gusta Mucho Usar Así que Espero jugar Bastante A futuro Con esta Paleta Vamos a Coger Esta que se Llama Your Majesty Como pueden Ver Es una Tonalidad Muy Parecida A la Anterior Ahora Tenemos Esta que Se Llama Take The Crown Es Una Tonalidad Preciosa Divina Ahora Vamos Con La Siguiente Tonalidad Que Se Llama Debian Ok Este Es Un Un Lila Baby Pero Con Con Poco De Gris Más o Menos No Me Encanta Ahora Vamos Con Esta Que Se Llama Beauty Slipper Slipper Beauty Sleep Está Bastante Bonita Este Este Como Media Duo Cromática De Acuerdo Como Le Da La Luz Se Ve Dorada O Se Ve Media Morada Wet Jewel Y Esta Está Divina También Es Media Duo Cromática Según Como Le De La Luz Se Ve Rosada O Se Ve Plateada Está Divina Ahora Vamos Con Esta Que Se Llama Royal Pain Esta Tonalidad Está Preciosa Está Divina Es Un Rosado Pero Bastante Nude Nude Ahora Vamos Con Este Que Se Llama Dun Yeong Este Es Un Morado Bastante 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 Profundo Super Profundo Y Resalta Bastantísimo Este Que Se Llama Scandal Water Ok Este También Es Un Morado Tirando Más Para Los Grises Tirando También Más Para El Azul No Está Mal Ahora Vamos Con Este Que Se Llama Sword Enemy Está Divina Es Como Un Verde Metalizado No Se Si Lo Pueden Ver Está Precioso Ahora Vamos Con Este Que Se Lama Pink Magic Este Esta Me Me Encantó Este Es Como Como Glitter Prenzado Pero Súper Pequeño Metalizado No Sé Está Divino Está Divino Este Que Se Lama Pink Magic Creo Que Hasta Ahora Es La Que Más Me Ha Gustado De Esta Paleta Ahora Vamos Con Este Que Se Lama Bleeding Heart Esta También Está Divina Es Un Rojo Metalizado Pero Un Rojo Un True Red Está Bastante Divina Ahora Vamos Con Esta Que Se Lama Eje Cutioner Wow Esta Está Bastante Interesantita Es Como Un Negro Pero Con Con Glitter Con Glitter Pero Morado Entonces Es Como Se Ve Un Negro Profundo Más La Purpurina Ahora Vamos Con La Siguiente Tonalidad Que Se Llama Hiking Esta Tonalidad Está Bonita Pero Se Me Ve Como Moretón En La Piel Es Como Pink Está Bonita Bastante Bonita Ahora Vamos Con Esta Que Se Llama Vivid Mood Esta Tonalidad También Está Preciosa Este Si Es Un Lila Un Lila Divino Está Divino Ahora Vamos Con Una Que Se Llama Monarchy Esta Está Bonita Como Para Transición Para Colocarla De Base Casi No Se Ve Con Mi Piel Es Nude Ahora Vamos Con Blood King Este Morado También Está Precioso La Verdad Esta Paleta Está Bastante Bonito Los Colores Ahora Ya Nos Quedan Solo Dos Tonalidades Esta Que Se Llama By Serpent Este Es Como Un Verde Tirando Para Azul O Un Azul Tirando Para Verde Según Como Lo Quieran Ver Está Bastante Interesantito El Color Y Por Último Vamos Con Esta Que Se Llama Betrayal Está Divina Esta También Es Como Duo Cromática Según Como Le De La Luz Se Ve Rosada O Se Ve Morada Está Divina Los Dedos Me Quedaron Así Súper Pigmentados Un Comentario Que Tengo Que Dar De La Paleta Es Que Como Esto Es Telita Esto Se Mancha Muy Pronto Se Va A Manchar Toda Esta Telita Ahora Les Voy A Mostrar De Más Cerca Como Se Ve Bueno Y Así Se Ven Los Swatch De Esta Paleta Los Colores Están Divinos Aquí Está La Paleta Ya Toda Toqueteada Y Pues La Verdad Me Gustan Me Gustan Mucho Bueno Amiguitos Y Este Fue El Resultado Del Maquillaje Utilice Las Tres Paletas En Mis Ojos Por Eso Tengo Tres Colores Tengo Colores Distinto Aparte Utilice Estos Agua Entonces Acá Me Puse El Aqua Glow Y En El Ojo De Acá Me Puse Let's Go Party Let's Go Party Si Que Resalta Bueno Y Como Pueden Ver Quedaron Las Sombras Preciosas Y Pues Ese Fue El Resultado Del Maquillaje La Verdad No Tuve Problemas Con Trabajar Con La Sombra En Realidad Tuve Problemas En Que Como Decidir Que Sombra Me Pongo Que Ojo Y Como Me Los Iba A Poner Así Que Terminé Con Un Poco De Morado En Los Ojos Me Puse Un Poco De Fuchsia Mucho Brillo Por Aquí Brillo Por Acá Brillo Por Todos Lados Y Pues Bueno Amiguitos Ahora Estoy Grabando Con Una Cámara Completamente Diferente Este Video Va A Ser Una Combinación De Muchas Cámaras Porque Mi Cámara Principal Se Quedó Sin Batería Mi Cámara Secundaria Se Quedó Sin Batería Y Pues Solo Tengo Esta Así Que Bueno Amiguitos Espero Que Les Haya Gustado El Video De Hoy Si Te Gusto El Like Si No Te Gusto El Igual Dale Like Si Te Encantó El Like Compártelo Con Tus Amigas Con Tus Amigos Con Tu Con Tu No Abajito Darle Click A La Campanita Para Que El Señor Youtube Te Avise Cuando Yo Suba Un Nuevo Video Y Creo Que No Tengo Nada Más Que Decir Así Que Me Despido Bye Miren Este Hermoso Maquillaje